¡Ah! 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 Bueno, gente, como ya sabéis, hace unos días, gente, hubo tremenda, tremenda likeada en Game Freak. Hackearon Game Freak, hackearon Nintendo y se likeó todo. ¡Oh, mierda! Aquí vamos aquí. Todo lo que se podía likear se likeó. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Ok, hoy el plan es el vernos un poquito los diseños de algunos Pokémon que no llegaron a salir. Asumo que nunca saldrán de forma oficial ya, porque es que este es un diseño que se descartó para Mega Mewtwo. Es el putísimo Freezer, sí. ¿Sabéis que Mega Mewtwo tiene dos formas? Mega Mewtwo X y Mega Mewtwo Y. Y esta es una tercera forma que no llegó a estar totalmente implementada en el juego. La verdad es que el diseño me gusta. O sea, no me enamora, ¿sabes? Sigo prefiriendo al Mega Mewtwo Y, por ejemplo, pero me gusta más que el Mega Mewtwo X, tío. El Mega Mewtwo X parece un Jimbrot de gimnasio y este tiene un poquito más de estilo, al menos. Vamos con el siguiente, gente. Hablando de Megas. Cómo mola esta putísima mierda. Es muy parecido al diseño original, pero está más basado en... Se llama una tortuga de estas... Tienen la mandíbula... ¿Qué hacen así, tío? Que tienen la mandíbula gigante. Han puesto estos bigotes tope de guapos. A mí me flipa esto, la verdad. Me gusta bastante, bastante, bastante más que el Mega Blast X. La forma de la cara y de la mandíbula y los bigotes estos le dan otro rollo, tío. Le dan muchísimo más rollo, o sea, no sé. Aquí tenemos, por supuesto, no podía faltar... Mega Benusur. Esto sería básicamente... Se llaman Bullfrogs. Es un sapo de estos enormes super ultra tochos, tío. Y básicamente lo que han hecho ha sido como coger a Bulbasur y convertirlo directamente en un puto sapo concho gigante, tope turbotrallas. Que en vez de ser una planta, como era antes, pues ha convertido en lo que sería el fruto de esa planta, ¿vale? Entiendo que mantendría el tipo veneno por la paleta de color que tiene. Este está guapísimo también. Lo único que sí que diré, me da muchas vibes de Greymon, tío. Porque tiene la cosa esta así como marroncita por encima. Pero me mola mucho el detalle este de la cola, tío. Sea como un horno. Entiendo que esto sería como básicamente que se propulsa más con la cola o algo así. Imaginas que me echa fuego por el culo ahora el Charizard en vez de por la boca. Pero luego tenemos este. Este es uno de los Pokémon chat que no llegaron a salir, ¿vale? Uno de los Pokémon de XE que fueron descartados. Y esto me encanta, tío. Me recuerda muchísimo a Golisopod, tío. Sí, efectivamente. Es como un Golisopod, pero mejor. Me recuerda a una mezcla entre Golisopod y Armaldo, tío. Y parece que los han juntado y salió esto, tío. Vamos con el siguiente que tenemos por aquí. A ver. Buah, este está guapo también. Este es el diseño alternativo de Florgues. No sé si lo conocéis a Florgues. Vale, este es Florgues chat. El putísimo downgrade que se llevó, chaval. El beta tiene como un aire así como muy celestial. Muy... Ayama Godes. Para mí, tanto los colores como el diseño de este Pokémon me parecen mucho mejor que esto, tío. No sé, me da mucha rabia, tío. Yo creo que nos robaron, ¿eh? Que hubiese estado increíble, tío. Que estos hubiesen sido los diseños que tenían que ser las megas originales, tío, de XEY. O sea, creo que te pueden gustar más, te pueden gustar menos las megas. Hay gente que no las aguanta. No entiendo muy bien por qué. Pero no sé, tío. A mí me gusta. A mí me gusta mucho, tío. Ah, parece ser que Pokémon XEY también iba a tener una mecánica de buceo. O sea, parece ser que ibas a poder ir por debajo del agua para esquivar obstáculos y demás. Es increíble, tío. O sea, esto ya parece casi una versión final del juego. Y estaban testeando mecánicas de buceo y cosas así, ¿sabes? Para simplemente añadir más profundidad al juego, más a los niveles y tal. Para dotar obstáculos en ríos y cosas así. Estaría súper, súper bien. Dios, mirad esto, por favor. Bueno, este es uno de mis diseños favoritos, ¿vale, chat? No entiendo cómo no pasó el corte este diseño. Me parece una cosa. Literalmente parece que tiene dos cojones colgándole de la cara. Y nada, gente. Espero que os haya gustado con esto. Vamos a cerrar ya por aquí, de momento, esta parte del directo. Voy a poner el link en la descripción para que podáis ver el resto de los diseños, los podáis buscar y demás. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.